Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua, agua. Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua, eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor, dice que me vio en el televisor, que me reconoció, no fue un error, y te conozco calamardo, ya, dale sonríe que ya la estamos pasando, ya estamos al party, montamos el party, estamos en bikini con toda la mami, toda la mami, ya, puedo pasar debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quieres bailar, y no cambies de tema, esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene sin día, siempre hay que pásame de quiña, dulce como piña, muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio, Ey, me toca lo que me asfixio, soy una estrella, pero no soy un patricio, na, sacúdete la arena, arenita, y sonríe que así te ves bonita, wow, de revista, baila feliz en la pista, bajo el sol pa' que quede morenita, y party. Puedo estar debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quieres bailar, y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea, this is a boss for the square please, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea, open phone, now you know what I mean. No party, no party, no party, me gusta tu paraguas, puerto, puerto como si fuera agua, puerto como si fuera agua. Chippa de man Tiny Multima